Hola que tal amigos de TVBus Cultura y Entretenimiento, soy David Igareda y los saludo desde este bello hermoso estado de Oaxaca, desde la ciudad de Tuxepet, Oaxaca. Saludo para todos ustedes que nos ven en las diferentes plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, a través de canal TVBus, TVBus Televisión, TVBus Cultura y Entretenimiento y por supuesto a través de mis redes sociales, arroba David Igareda MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, hoy seguimos con más entrevistas en esta nueva, en este nuevo capítulo, nueva emisión de TVBus Cultura y Entretenimiento. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de las bandas, el género punk, este, esta banda llamada Las Cruces, que bueno, a través de ya varios años tienen diferentes sencillos y nos vamos a conectar en este momento con uno de sus integrantes que ya nos está esperando a través de esta videollamada para que nos hable un poco de Las Cruces. Muy buenas tardes, Yayo, te saluda David Igareda. Gracias, gracias, gracias por el espacio, gracias por ponernos. Oye, Yayo, pues después de algunos minutos de retraso y todo eso, pero ya estamos a través, conectados a través de la tecnología y bueno, no sin antes que este, gracias por, 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 por esa entrevista y por supuesto para que de esta manera nos estés hablando de este grupo que bueno, que estaba leyendo un poco de ustedes, por ahí uno, este, tú como integrante, has estado también ya en otras bandas y también independiente y que bueno, ahora con Las Cruces están, pues, rompiéndola en redes sociales. Sí, 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 ahorita estamos, este, promoviendo nuestro nuevo sencillo de nuestro nuevo disco que va a salir en septiembre. Este, el sencillo salió junio dieciocho, se llama Llueven Mis Sueños por parte de la disquera Lenin MX de la Ciudad de México que, este, tienen un grupo como Norte Collective, Niña 2, Mexican Budweiser, eso es nuestro primer, este disco con ellos, ¿no? Es The Really Good, este, punk rock en español, Super Underground. Que la gente que, que no conoce todavía el proyecto de Las Cruces, la onda que traen, háblanos un poco de Las Cruces. Este, pues, es una onda muy garajera, ¿no? Este, muy underground, muchas guitarras, este, muchos integrantes en el grupo, es como un colectivo grande, así que hay diferentes, este, miembros en, en Estados Unidos, en México, que lo hace más fácil para irnos de gira. Eh, ¿cuántos integrantes aproximadamente estamos hablando? Ah, ahorita creo que vamos por 19. Ok, con eso quiere decir que, que tienen, pues, integrantes aquí en, en México, en Estados Unidos, y dependiendo de cómo vayan generando ustedes, las fechas se van integrando. Exactamente así, igual con grabaciones, con fechas, con todo, es nada más de quién puede, quién no puede, y todos los músicos, este, esta es como su segunda banda, ¿no? Para mí es como mi baby, pero para los demás, es su segunda banda, todos, este, tienen giras, tienen discos, ahorita ya que todo se está medio abriendo otra vez, ya están saliendo de giras otra vez las bandas, así que tenemos una gira por California, eh, en la primera semana de agosto, y ahí estamos acoplando a ver quién se va a unir a la gira. En cuanto a su carrera musical, háblanos sobre los, los sencillos, los discos que ya han tenido Las Cruces. Este, ahorita vamos a ir para, por nuestro cuarto disco, este, tenemos tres EPs, hemos hecho uno por año, este, desde el dos mil diecisiete, el año pasado grabamos un disco, pero no lo sacamos, solo sacamos tres sencillos, y ahorita ya grabamos todo el disco en marzo, y estamos haciendo este, un tesillo por mes durante el verano. Ok, y con eso ahorita están estrenando ya en, en ese verano, lo que es Llueven mis sueños, que anteriormente ya habías hablado sobre el Llueven mis sueños. Sí, Llueven mis sueños que acaba de salir este, hace dos semanas, este, ya pidan en la radio, métanse a Spotify, a Facebook, a Instagram, Las Cruces, este, Las Cruces Music, y ya, si pueden, llamen a la radio que tengan y pídenla. Oye, lo que es Llueven mis sueños, es una, es una canción escrita por todos ustedes, hecha por todo el colectivo de Las Cruces. Ah, no, yo, yo soy normalmente el compositor principal de la banda, y ya de ahí este, yo hago los arreglos, y obvio cada quien toca diferentes, ellos le ponen su granito de arena, pero normalmente yo soy el que hago todas las composiciones. Como compositor, ¿en qué te inspiraste para poder realizar Llueven mis sueños? Ah, pues muy raro, este, normalmente escribo cosas que me pasan en la vida, muchas canciones son, este, se las escribo a mi hijo, y no es toda la canción, pero hay ciertas frases que digo, ah, o sea, escribo algo sobre mi hijo, y, y se puede, se puede ver como en doble sentido, ¿no?, porque hablo mucho de, al amor a mi hijo, y cosas así, pero nunca menciono a mi hijo, o, a veces, si nada más lo escuchas, dices, oh, es una chava, o es otro, ¿no? En cuanto llueve, este, mis sueños, ¿de qué trata un poco la letra de este nuevo sencillo? Este, de amar a alguien y tener miedo a perderlo, ¿no?, yo creo que mucha gente siente eso, ¿no?, especialmente cuando empiezan relaciones, y luego se explotan, las cosas así. ...del video que ya se estaba viendo en las plataformas como YouTube y otras más, este, este video, coméntanos, eh, un poco de las imágenes, un poco de lo que ustedes realizaron. Este, ese video lo hizo un amigo de nosotros que se llama Jacob Chaides, de Los Angeles, California, que él ahorita está haciendo todos nuestros videos, empezó haciendo nuestro último video que se llama Resistiendo Hasta el Fin, y él nunca había hecho videos antes en su vida, o sea, no tenía nada que ver con esa parte de creativa, yo lo conozco por como 15 años, y nada más le mandó un correo y le dije, hey, Jacob, nos vas a hacer el próximo video, y se quedó así como que, guau, y luego le dice, ya, tienes una Mac, ¿no?, y este, la hacía, y le dije, ok, entonces hacemos un video, y ahora, I mean, los hace súper chidos, ¿no?, y es algo, es, es algo muy, muy cool, very punk rock, que, que nunca haya hecho un video, y ahora los está haciendo, y salen súper chidos. Estamos con estas, con estas imágenes, para que ustedes, ahorita terminando de ver esta entrevista, puedan entrar ahí a las diferentes redes sociales de Las Cruces, y así poder disfrutar de esta nueva producción. Oye, después de, 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 obviamente ahorita están posicionados, en cuanto a este nuevo sencillo, después de Lleven Mis Sueños, ¿qué vendrá? El próximo sencillo, que va a salir la primera semana de agosto, se va a llamar, este, el, el baile del soldado azul. El baile del soldado azul. Perfecto, un nombre, pues, bastante interesante, que ya estaremos escuchando, ya en un mes más aproximadamente, ese nuevo sencillo de Las Cruces. Oye, la gente que, que nos esté viendo, sus redes sociales, ¿cómo los puede seguir? Este, nos pueden seguir en todas las redes, este, Facebook, Instagram, como Las Cruces, o Las Cruces Music, que es L-A-S-C-R-U-X-S, y en todas las plataformas digitales, este, Spotify, Apple Music, Teaser, Google Play, y, por favor, sigan apoyando a la escena, sin ustedes, la escena nunca va a crecer. Este, aquí en, en Estados Unidos, este, en Omaha, Nebraska, el 24, y tenemos una gira por California, de agosto primero al agosto nuevo, y creo que vamos a estar, este, pisando, este, solo mexicano en, en octubre, para ir presentando todo el disco. Pues hasta, los estaremos esperando en el mes de octubre, acá en tierras mexicanas, y por supuesto, espero también se den una vueltecita por tierras oaxaqueñas, que por cierto, este, pues, que mandes un saludo, y por supuesto, la invitación al todo el público oaxaqueño, para que sigan, este, lo sigan, y por supuesto, vean el proyecto de Las Cruces. Gracias, gente de Oaxaca, we love you guys, este, esperamos estar allá muy, muy pronto, yo tengo un par de años que no voy, me encanta, y síganos en todas nuestras redes sociales, este, Las Cruces, o denos un like en Spotify, Instagram, no se olviden de apoyar a toda la escena local, porque sin ustedes, esto nunca va a crecer. Gracias, Yayo, que tengas un excelente día. Gracias, gracias. Muchas gracias, eres Yayo, integrante de este, de este proyecto de Las Cruces, y que, por cierto, los invito para que de esta manera ustedes los puedan seguir, vean su proyecto, y por supuesto, apoyar a todos los talentos de mexicanos, y también allá ahorita que se encuentran en Estados Unidos, este, pues, luchando por lo que ellos quieren. Mientras tanto, pues, sigan nuestras redes sociales, recuerden estar bien informados a través de la www.tvbus.tv, en Facebook, Twitter, en YouTube, también en Instagram, y estamos como Canal TV Bus, TV Bus Cultura y Entretenimiento, y TV Bus Televisión, en mis redes sociales, arroba David y Graeda MX, ahí estoy en Facebook, Twitter, e Instagram, síganos, mándenos sus mensajes, y si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.